Amor De un sueño endemoniado, tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo que sin verte yo me muero, me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuyo yo seré, tan desarmado enamorado en tus besos entregado Tanto te amo que sin ti daría la vida, caí en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer, porque a mi lado yo tuve una mujer Amor ya no hay perfumes ni colores, amor cuando no hay sol no crecen flores Esclavo de tu ausencia, no importan los errores, amémonos de frente y sin temores Tanto te amo que sin verte yo me muero, me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuyo yo seré, tan desarmado enamorado en tus besos entregado Tanto te amo que sin ti daría la vida, caí en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer, porque a mi lado yo tuve una mujer Tanto te amo que sin ti daría la vida, caí en tu trampa fui llenándome de heridas Tanto te amo que sin ti daría la vida, caí en tu trampa fui llenándome de heridas